Está difícil, pero mientras nosotros tengamos matemáticamente la posibilidad de luchar, vamos a luchar. Aparte estamos obligados a jugar partido tras partido y tratar de dar lo mejor en respuesta a lo que la gente siente por Boca. Punto. Nosotros no podemos pensar en campeonato, tenemos que pensar que cada domingo tenemos que darle una alegría al hincha, tratando de ganar. Y si ganamos todos los partidos, seremos campeones, y si no ganamos, no seremos campeones, pero no es objetivo a largo plazo. Boca tiene un compromiso cada vez que el equipo salta a la cancha. César, ¿qué va a haber, qué Boca va a haber el gente contra Vélez? ¿Cómo? El partido contra Vélez por la Copa, ¿qué Boca va a haber, teniendo en cuenta los pocos días de preparación que hay? Mirá, no sé, nosotros vamos a trabajar para tener el equipo lo mejor posible, utilizando este calendario ahora de partidos amistosos para llegar a la Copa de la mejor manera posible. Y vamos a intentar hacer lo que estamos haciendo hasta ahora y mejorarlo. Ahora, es terrible la cantidad de partidos que hay. Sí, es durísimo el calendario, pero bueno, las cosas son como son, yo no las puedo cambiar, yo tengo que dar respuesta, no censura, sino respuesta a este calendario que es realmente muy duro. ¿Se lucha en la Copa del Campeonato? ¿No es tan exigente debido a la cantidad de partidos que hay? No, vamos a ir midiéndonos para tratar de ponernos bien, nada más, para tratar de estar de la mejor manera posible en los tiempos que no son los ideales.